¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no se enfoca, muy bien Pero bueno, aquí tenemos más o menos algunos juguetes que tengo Esta es la una gorra de Minecraft que compré en una plaza Así que en una cosa de frikis, se llama friki plaza de hecho Esto es un dibujo, el dibujo en el que saqué 10 El único dibujo en el que saqué 10 en segundo semestre Hace tiempo en artes, así que pues este dibujo lo guardo Tenemos los lentes, los lentes estos de Minecraft según yo Son de Creeper, bueno, según yo son de Minecraft Pero bueno, están bastante pros Y tengo esto que me lo gané en una de esas cosas de las maquinitas que te dan tickets Y los videojuegos y esas cosas Bueno, lo canjeamos y pues nos ganamos esta cosa que pega así Vale Y tengo aquí un Wall-E, este es mi otro juguete, mis juguetes favoritos Es un Wall-E, se desarma y se arma todo bien chido Y creo que aquí guarda cosas ¿Qué tienes adentro Wall-E? ¿Qué tienes adentro? Vale, tiene llantas y tornillos Vale, y aquí tengo una cajita de música No sé por qué la forre así me gusta, queda bastante chida Y aquí adentro tengo Cartas Cartas de Yu-Gi-Oh Tengo un deck de cartas en mi deck principal Y bueno, ahí lo guardo, ¿no? Guardamos cosas Yu-Gi-Oh, sí, sí juego Y acá, típico que es Típico que guardas Loan con dónde Al lado de las cartas de Yu-Gi-Oh Bueno, nunca sabe, ¿no? Típico Vale, tengo más cartas Y a veces juego con amigos y pues así Vale, aquí hay cajones donde está todo desordenado Vean, solamente vean este O sea, vean lo desordenado ¿Qué quiere decir en la foto? Soy yo de bebé, no la veo Y eso yo cuando tenía barba En mis años jóvenes, cuando tenía barba Espartanos, no se ve nada Ya lo sé, ya lo sé No, pues no se fue Es que se fue grabando con la cámara del celular Y no se enfoca Vale, ahora sí se enfoca ahí bien, ¿no? Aquí tengo una crema para la cara Que siempre me pongo aquí al lado del espejo Como pueden ver, ahí estoy Ahí estamos Estamos, así que Ah, miren, por cierto, acá tengo una foto De cuando me... Bueno, de bebé Cuando me vestía del uniforme del Barcelona O sea, desde bebé me compré ese uniforme Desde el Barcelona Bueno, pues esto ya lo habían visto Más o menos cosas importantes Ahí tengo unas cosas de la armadura de Halo Ahí están, todas metidas No las he terminado por falta de tiempo Bueno, ya en vacaciones Pues seguiré construyéndola Mmm... Aquí tengo cosas de... Mmm... Baumanómetro Eh... Esteloscopio Esta cosa es de una captura de video Estas cosas de Telmex Ya no ocupo Vendas Uno nunca sabe Cargador de pilas Un telescopio que ya no sirve Y... Aquí tengo, pues, un juguete de la infancia Y aquí tengo reconocimientos y cosas así Chidas, pros Tengo medallas Estas son medallas... Estas son las que son de medallas de la escuela Estas es de la escuela Esta es de la escuela Eh... Porque iba a concurso y cosas así Y acá tengo más medallas Esportalos ¿Cuántas medallas tienen? ¿Tienes? No sé qué Vale, son trofeos de karate Y sí, la mayoría de medallas son de karate Karate, karate, karate Sí, algunas son de... No, sí, todas son... Vale Está algo empolvado ahí arriba Tenemos ahí un... 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 Eh... Alcancilla de Badajoz, España Esportalos Porque tienes cosas de España Porque soy de España, tío Por eso, por eso, por eso Porque mi familia es española Vale, tenemos un... Un... Y bueno, aquí hay cosas más variadas Como un casco de gotcha Allá estoy yo Eh... Allá estoy otra vez Y aquí tengo mis transformers Y juguetes favoritos Todos los transformers tengo... Eh... Si me acuerdo los nombres Es... Vector Prime Eh... De Transformers Energon También es de Energon Este se llama Overhaul, creo Eh... Unos Hot Wheels Este no creo como se llama Jetfire, mi transformers favorito Eh... Más Hot Wheels Más Hot Wheels Algunos videojuegos que pueden ver Tengo Halo Anniversary Halo Wars Call of the Black Ops FIFA 7 Y acá tengo... Eh... Tengo aquí Entonces Halo Reach Sí, Halo Reach Entonces Halo 3 ¿Tiene exceso Halo 3? Sí, Halo 3 E Years of War 3 Pues son los únicos juegos que tengo, eh No tengo la gran cosa Bueno, eso ya lo habían visto en el especial Otro de ese top Vale, más carros, más carros Otro Transformer Ese se llama Ironhide Creo que es Ironhide De Transformers Energon Perdón Este es de Transformers Cybertron Y este es de Transformers Energon Y acá tengo una colección de carros chidos Creo que este es un Audi Un... Un Mini Cooper Un Mercedes Benz Un Lamborghini Creo que es Gallardo Un Beetle BMW Eh... Mercedes Benz Y este es como una Citroën Y bueno No sé mucho de coches Más o menos Antes me gustaba más Bueno, aquí tengo cajas de celulares Este es de la tablet Que tiene mi hermano ahora El celular de... Que era mío Pero el celular de mi mamá Este es el... El celular con el que estoy grabando Un Motorola G De segunda generación Que se me rompió la pantalla Como lo hayan... Ya habrán visto Acá tengo un celular Que también echaron a perder Mi madre Lo conectó mal Y pues petó Petó todo Estaba buen cuando me respira ese Ah no, pero esa es una caja de fotos Esa es la caja de la tablet Vale Ahí no Ahí tengo a otro Transformers De... De... ¿Cómo se llaman ellos? Beast Wars Creo que es Night Slash Shetor Que se equivale a Hot Shots Me parece Y bueno Aquí tenemos el Xbox 360 Elite Negro No fue mi primer Xbox 360 Mi primer Xbox 360 Fue el original Y bueno Está aquí en esta... En la caja En el cajón de cosas Que no sirven Aquí está el Xbox 360 Vean Está hecho de tuercas Engranaje No, no es cierto Le pegué una calcomanía Pero ahí está El Xbox 360 Entre el primerito Dirán ¿Por qué tienes ahí? Bueno Porque no sirve Lo que le pasó Fue que petó su... Su abanico Entonces se calentaba Y se apagaba de la nada Tenía que estar jugando En el aire acondicionado Y con un ventilador ahí atrás Para que no petara Pero bueno Yo tuve que comprar otro ya después Y bueno Con el que he jugado últimamente Ya casi años No, ya tiene meses Que no lo prendo Está aquí todo empolvado Junto con el control Y bueno Y ya sabrán que soy fan De los cómics Ay no Tiré a A un Bionicle Este chico no recuerdo Cómo se llama Es un Bionicle rojo El chido El chido bueno El Bionicle rojo Y el Bionicle verde No típico Vale The Amazing Spider-Man Esto es un omnibus Donde recopilan muchas sagas Y acá tengo variadas No todos son de Spider-Man Algunos son de De Capit... No No sé De New Avengers Avengers Thor Iron Man Son de varios Pero principalmente Spider-Man Y tengo El número A ver si se enfoca Ahí tío Enfócate No No se enfoca No Bueno Dice The Amazing Spider-Man El número final Creo que se ve bien Se ve mejor Ahí está Bueno es el número El número final De Spider-Man Edición especial Y unos bibliotecas Marvel Que son como sagas completas Tengo Civil War Que está muy muy bueno Está Avengers vs X-Men El libro 1 Y el libro 2 Están geniales Pero bueno Ahí tenemos otro Avionicle Y este se llama Mirage De Transformers En Ergon Propiamente también Ahí tengo El Kinect Y aquí tengo Estandarte de España Otra caja con celular Viejísimo Y ya por aquí Pues son libros 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 Que ya no voy a usar Bueno Que ya pasé Todas estas materias Así que aquí Los tengo guardados En el En el Por así decir El librero De libros Que ya no utilizaría En un tiempo ¿Vale? Pero bueno Vamos de lleno A lo chido Antes de eso Vamos a pasar por aquí Por el Por el Descanso de Steve Aquí está Steve Lo acabo de limpiar Porque estaba aquí Todo empolvado Aquí tenemos Mi juguete favorito También es Un War Dog Con dos Spartans De Halo Wars Y acá está El Master Chief Vean la diferencia Entre el Master Chief Hombre A ver si enfocaste Y un Spartan De Halo Wars O sea Esos son armados Diferentes Porque bueno Porque él es de Halo 4 Y estos son de Halo Wars Así que son los primeros Spartan Con la Mark 4 Y él tiene la Mark 6 7 Me parece Pero bueno Ahí está Es un War Dog Está súper bueno Un reloj que no utilizo No se usa relojes Y acá tenemos Un mazo de mil toneladas Tío Te lo compré en una convención También al igual que Ahorita voy a mostrar Los posters que tengo Y aquí está el Steve Oh Steve Te estás envolvando Quieres salir ¿Verdad? Hacer locuras Pero bueno Acá no hay nada Muy interesante Solamente una especie De espada Que según yo construí En los tiempos De aburrimiento En la Marina Cuando no tienen La que hacer Pues hice esto Una espada Así de madera Entonces de que Vale Bueno está de este lado ¿No? Si estoy Soy propio PvP En Minecraft ¿Vale? Vale eso dejamos ahí De la tontería Tontería Ahí se me ha enseñado Esto Creo que esto si lo mostré En otros videos Pero bueno A ver si se lo muestro aquí Esto Ah dirán Spartanus ¿A qué te dedicas? Yo Es mi kit de tortura Personal No no es cierto Eso será Lo utilicé cuando estaba En primer semestre Nada más Para Y tercero Para cosas de Que abrir cuerpos Y anatomía Y cosas así Básicas Hombre Y ship y fiezo Pero no sea muy Muy genial Es un kit de De sutura ¿Vale? Ya se los Enseñé Unas chanclas Unos por acá Tengo aquí Traigo zapatos Ahí están Pueden ver mis zapatos Pueden ver mi pierna Pueden ver a mí Ahí estoy Vale ahora sí Llegamos aquí A mi escritorio De cristal Creo que es el mismo Del setto pasado Pero antes lo tenía Por allá Y ahora lo cambié Aquí Entonces Aquí tengo libros Que actualmente estoy comprando Estoy usando Por así decirlo Y estos dos libros Me salieron en 3 mil pesos O sea Lo les Lo les Que box one Y que ocho cuarto Bueno Es más o menos Lo que utilizo siempre Acá tengo Una membresilla De GNC Para comprar Polvos Una del cine Dirán Espartano ¿Por qué tienes esto? Estos son Para la cara Son para la cara Pero mi cartera Y mi cartera Está llena De tarjetas Y los portales La del partner No sé qué Les voy a enseñar La tarjeta del partner Y los portales ¿Existe tarjeta del partner? Sí Existe tarjeta del partner Pero no sé cómo usarla Y nunca he transferido Al si alguien sabe Esto de Pioneer Que me diga Vale estoy mostrándolo No sé si me voy a Pase algo Por mostrar el número Todo lo voy a quitar Esto supongo Entonces Pues así está No sé cómo se usa La verdad Pero bueno No tiene saldo Ni nada Monedas Cosas así X Ahí está Mi credencial De lector Y esas cosas Aquí de México Por ser mayor Y ahora sí Ahora sí Comencemos Vale Miran Espartanos Especificación de tu PC ¿Cómo la tienes conectada? ¿A poco juegas en una laptop O una PC de escritorio? Pues eso Va a ser respondido Ahora ¿Cuál es tu micrófono? ¿Tus headsets? ¿El control? ¿El teclado? Vale Tengo una laptop ¿Vale? Aquí está la laptop Que es una laptop Muy muy grande La cual no es portátil ¿Verdad que sí? No No es portátil Vale Ahí para tener la mejora historia Vale Ahí me ven Tengo pelo corto Al estilo Al estilo Vegeta Así chido Vale Entonces Este es la laptop Que es una La laptop grande Se llama Desktop Replace Es una Gateway Aquí pueden ver Que dice NB76 Series Intel Core I5 Gráficas 4000 De Intel Integradas 500 GB De disco duro Es lo que tiene Lo cual Y de RAM Le aumente a 6 GB De RAM Entonces es un mouse Casi casi Pero bueno Lo único es que no corre Minecraft con shaders Y muchos juegos Como les comentaba En el video De como elegir una PC Y bueno Esto es una buena recomendación Si quieren grabar videos Normales Sin tantos requerimientos Juegar juegos Juegos como Garry's Mode The 4 Dead Smile League of Legends Y cosas así Minecraft también Sin lag Entonces Pasando a otros temas De Minecraft Sin lag Entonces Esta laptop Lo que sucedió Espartanos ¿Por qué es conectada Aquí con muchos cables? Bueno Porque se me cayó Un licuado encima Entonces eso Pues por así decirlo Como que la dejó Válida Lo que pasa Es que no le sirve El El teclado No le sirve El mousepad Bueno el mousepad No sé si le sirve O no le sirve Entonces Tuve que Ah y por cierto Tampoco le sirve La antena wifi Entonces tuve que comprarle Un adaptador de antena wifi Y pues nada Pues eso Es como que Solamente es como Un Un CPU O sea no es un adaptador en silla Entonces Ahora me utilizo Como el CPU Entonces ahí está La antena Audífonos Que son estos audífonos Normales Que me regalaron En navidad Son unos normalitos Así se llaman Perfect choice Así No son una gran cosa Tenía un micrófono Todo chafa No lo utilizo Pero bueno Ya se me están rompiendo Un poquito No son muy buena calidad Pero bueno Está bien No requiero De tanta Calidad de audio Eso no Todavía Y esto también Está medio flojo Entonces tengo que conectarlo Así me ha salido Y bueno Por acá está La cosa más interesante Aquí está Este cable naranja Es el HDMI Para que se vea proyectado ahí En la tele Tenemos un cable Para expansor de puertos Y tenemos un cable Que es directamente Del micrófono Me gusta conectar el micrófono Que es del Rock Band Ahora se ve Rock Band El micrófono del Rock Band Lo tengo aquí Con una liga Amarrado A este tripié de cámara Que de hecho está roto Y ahí está el tripié Y lleno de cables Allí abajo No sé por qué El teclado Está muy largo Muy muy largo Este cable Entonces bueno Este es Y se mueve mucho Cuando lo tocas O cualquier cosa Se mueve demasiado Y bueno Tiene una buena calidad Pero Cuando estés separado O estés a una cierta distancia Y no lo muevas mucho Porque se escucha mucho Cuando lo muevas Rompe tímpanos Bueno Aquí está el expansor ¿Qué tengo conectado En el expansor? Bueno aquí tengo un Para conectar el celular A veces Tengo para conectar el teclado Y el mouse Este lo utilizo para conectar No sé Puede ser la La impresora Que es aquí una impresora Chida Y ahí está otra Que es inalámbrica Pero esta gasta menos tinta Y acá tengo la captura de video Que también suelo conectarla A veces Cuando el Xbox está ahí Pero en este caso Lo tengo ahí atrás Como habrán visto Y también conecto aquí A veces el control Este control Para jugar algunos juegos No me agarra mucho Si aparte Pues juego más Minecraft Y Garry's Mod Y no se requiere Pues tanto este control Pero bueno Sirve para Castle Crushers Battle Blood Plaker Sniper Elite Y juegos así ¿No? Bueno entonces Este es el control Que tengo Que también compré a internet 100 pesos me parecen Y así Vale Bueno Aquí Aquí llega ya La parte final ¿No? Del video Espartanos Vídeo de 15 minutos Vamos a ir a tu cuarto Así es como estoy yo sentado Así es como veo Como grabo los videos Me acerco el micrófono Aquí así Aquí digo Hey Hola que tal Aquí es para los GTX En un nuevo gameplay de Skype Hablando con Espartanos GTX Típico Que agregas a Espartanos GTX A Skype Y te dice Hola Yo digo ¿Qué tal Espartanos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? What? What? Creo que había dos Busqué Espartanos GTX En Skype Y me salieron dos personas Que se pusieron mi nombre Y yo What the fuck Hasta dice Suscríbanse a mi canal Espartanos Sería una gran ayuda Pero bueno Es bromo Vale Entonces aquí tenemos El mouse Es un mouse normalito Microsoft Ya viejo Porque el que tengo acá Se me descompuso Este inalámbrico Se me descompuso Aparte es más chiquito Y vale Pues tengo que usar este A veces se me traba Y eso Porque no resbala bien En este Tampoco En este mousepad Pero está muy bueno Porque tiene aquí Para apoyar el brazo Y pues no te canses Y tenemos Mi joya Que es esta Bueno De las cosas Pues más gamer Gamer Que tengo Es ese teclado Borago No recuerdo el modelo Pero bueno Me costó Me parece que 300 pesos Y está bastante bueno O sea Yo solamente buscaba Un teclado Que fuera más o menos Ergonómico Y que tuviera lucecitas Es lo único que quería Sin macros Ni nada de eso Pero bueno Tiene aquí unos botones Que son macros Que Que estás jugando Y quieres abrir Para el control Pues lo abres ¿Quieres abrir calculadora? Pues lo abres ¿Quieres abrir internet? Lo abres el correo Pues empieza un correo Con un botón De sonido De quitar sonido Y eso Pero bueno Hay un programa El cual te permite Configurar las teclas Entonces yo le planeé Que esta tecla Fuera el F5 Entonces estoy así En plan así Y quiero F5 Y pico esta Pero es un programa Propiamente de la computadora Entonces pues así Es como configuras Los macros Si tu teclado No viene Para configurarlos Por si solo Y bueno Tiene luces azules Está bastante Pues cómodo Y ya pues Finalmente Es una tele Samsung Que son 32 pulgadas Va bastante bien Aunque la resolución No es muy buena Es mejor esta resolución De la computadora Vean Ahí estoy con mi camisa Venga Ah vale Y bueno Ya Bueno Creo que será todo Digo del escritorio Tengo aquí Dinero venezolano Bolívares Tenemos una cabeza De Optimus Prime Tenemos fotos mías De vestido marinero Hola El ejército de marinero Soy yo Y bueno Aquí tengo la famosa Libreta de saludos Y por cierto Quiero mandarle saludos A Alienator Y Lexplay Que me unían Una llamada con ellos Es una escritura Muy buena onda Y pues me pidieron Que les mandara saludos Así que saludos Un gran abrazo Y luego a ver si cuando jugamos Así que Bueno Pasamos a lo siguiente Que sean los full Ya la parte final Los posters Todos los compré En convenciones El primero fue este El de Gohan Gohan definitivo Dragon Ball Z Me gusta mucho Dragon Ball Z Obviamente soy super fan De Halo Tengo un fan De el Pues este es del juego Propiamente De Halo 4 Pero es el que viene La portada del disco Digo el disco De la caja Y acá tengo Esto de Dimension X Me lo dieron Cuando compré La cabeza de Steve En esa tienda Así que yo compré La cabeza de Steve En esa tienda Dimension X .com.mx Aquí mismo Y sin gastos de envío Pero no sé si tengan stock Creo que ahorita nomás Tienen de Enderman Me parece No sé Vale Y aquí está el poster De Dragon Ball Z Otro poster De Dragon Ball Z Con todos los enemigos Bueno no todos Falta Los Saiyajins Por así decirlo Pero ahí estamos Todos los enemigos Tenemos la saga de Freezer La saga de Cell La saga de los Androides La de Majin Buu Si Androides Vale Pero bueno Creo que eso ya sería todo Por el video de este día Espero que os haya gustado Y no olviden dejar su like Cualquier comentario Pues dejenlos En los comentarios Pero bueno Yo soy Y bueno Adiós Chao Chau Chau